Continuamos con más y el doctor Víctor Vázquez será uno de los ciudadanos que será homenajeado por el gobierno regional debido a su apoyo constante a las mujeres enfermas de cáncer. Tras conocerse la noticia, el ginecólogo ha recibido muestras de afecto y felicitaciones, digo, más detalles nos tiene a esta hora. Luis Alfonso Valderas, adelante Luis, muy buenas noches. Bueno Pablo, efectivamente como tú mencionas, el doctor Víctor Vázquez fue distinguido por el gobierno regional como un ciudadano destacado en la provincia de San Antonio en virtud de la labor que ha llevado adelante a través de la corporación Interesa que ha atendido a muchas mujeres que han sido afectadas por el cáncer. El consejero original Roy Creighton propuso el nombre de Víctor Vázquez, el cual finalmente en el pleno del consejo fue justamente uno de los nombres que salió y que va a recibir un homenaje el próximo lunes en una sesión plenaria que se va a efectuar a las 4 de la tarde. Estamos justamente con la persona homenajeada, el doctor Víctor Vázquez, y primero que todo felicitaciones por este premio que le otorga el gobierno regional y nos gustaría un poco saber cómo lo toma, qué han aparecido estas designaciones. Sorpresiva, en primer lugar, porque no creo aún haber hecho tantas cosas como para merecer algún tipo de distinción como la que se me da. Agradecido, en segundo lugar, en nombre de toda la gente que está detrás mío, toda la gente que forma la corporación y por sobre todas las cosas, nuestras pacientes. Que para ellas es la que han vivido en carne propia esta batalla que nunca termina contra el cáncer. Y fundamentalmente, bueno, hay un trabajo con mujeres, fundamentalmente que han tenido problemas con el cáncer. Y un poco nos gustaría saber, doctor, cómo partió esta motivación que finalmente termina en armar una suerte de corporación. ¿Cómo es interesante? Esto parte por el diálogo directo con las pacientes y por sobre todo por llevarla en un principio, para brindar un poco de comodidad, llevarla directamente de forma personal hacia el centro de Nidor, que es el Hospital Carlos Van Buren. Y en una de esas, uno siempre como que tiene un poco de hablar muy poco cuando va con alguien al lado que no conoce mayormente. Pero acá ya, cuando ya la paciente la ha operado y la va a presentar al comité oncológico, hay un poquito más de confianza. Bueno, esta niña que llevé, ya no nos acompaña, mujer joven, 34 años, madre de tres niñitas. Desafortunadamente, ella se hizo un ciclo de quimioterapia, mientras yo estaba en otras reuniones más en oncología. Y cuando me la traía de vuelta, aunque parezca un poco inusual, le pregunté si tenía hambre y nos fuimos a tomar y comer un sanguchito en loasque. Y de ahí partió esto, o sea, me di cuenta que con gestos mínimos tú puedes hacer muchas cosas, rompiendo un poco la barrera que te puede separar para poder portarte a su vez como un ser humano íntegramente social con otro ser humano necesitado. Entonces ahí parte toda esta necesidad. ¿Qué más poder hacer para que la gente esté mejor? ¿Qué más poder hacer como personal médico y a su vez como ser social para que la gente afectada por cáncer esté mejor? Y parte todo el resto. Agruparla, partimos por el crossing fire, que pacientes operadas ya, que hayan salido de su tratamiento complementario, que es la quimioterapia y la radioterapia, cuente su experiencia a pacientes que están recién con el diagnóstico, que las que están con la sospecha, y partir un poco con la profilaxia en el sentido de ir a charla a gente que no tiene, que no está afectada por esto, y hacer hincapié de que hace 20 años el cáncer era el cáncer. No había nada más, no había más difusión. Actualmente tenemos más de 760 pacientes con diagnóstico y con tratamiento en el hospital clave de Vicuña. La unidad de patología mamaria es una unidad que atiende anualmente casi a 2.500 pacientes, solamente por cáncer de mama y patología mamaria, probablemente tal. Y pasadas con diagnóstico, por ejemplo, el año pasado hicimos el diagnóstico de casi 65 pacientes. Tú dices, ¿se ve como poco? No, son 65 pacientes diagnósticos con cáncer, de las cuales resolvimos en San Antonio más o menos 45, 42, y el resto optó por la vía Santiago o por razones X no se pudo operar acá en el hospital. O sea, es una necesidad oncológica importante mantener estas unidades de resolución quirúrgica en el lugar donde la gente vive. Es decir, una paciente que vive acá en Yoyeo, ¿por qué se tiene que ir a operar al Van Buren si se puede dar las mismas necesidades y subir las mismas necesidades de cáncer de Antonio? Y en este aspecto, doctor, obviamente, esta designación de que ha sido objeto usted, seguramente va a servir para poner sobre la agenda y sobre la opinión lo que está pasando respecto al cáncer, una buena oportunidad, yo creo, de poder hacerlo. Todavía no me llaman de las cosas que puedo hablar o decir frente al Consejo Regional, pero en este país no existe, afortunadamente, ningún tipo de mordaza. Y como tú más de una oportunidad me has escuchado, no es la primera vez que hablo de esto, he hablado en el Senado de lo mismo, he hablado en el Congreso de Pleno de lo mismo, he hablado con el alcalde de lo mismo, con los concejales de la zona real. No es que es un tema que yo ya no haya planteado. No soy ningún santo impetendo serlo, lo que sí quiero dejar en claro es que el cáncer es una realidad, estadísticamente en San Antonio, el que quiera poder ir a ver a los pacientes con cáncer en la unidad de analógica y registro de todos los cánceres, no solamente de mama, de todos los que se resuelven acá, son más de 3.000 pacientes resueltos de distintos tipos de cánceres que hay. Entonces, es una necesidad, porque si cada paciente tiene un núcleo familiar de un mínimo de 4 personas, ya tienes casi 12.000 gente ya que tiene de alguna forma el cáncer en su casa. Y si lo tomas como un ente social, ya tienes más de 20.000 personas de alguna forma afectadas. Así que vamos a esperar, vamos a seguir esperando, que esto siga siendo una cifra nomás, que se siga aumentando. No, hay que preparar a la gente, acogerla, ayudarla. Y eso es una tarea de todos, no es solamente médico, no es solamente personal no médico, sino que de toda una comuna, de toda una provincia. Yo creo que eso me interesa, me interesa, está como despertando que sí, o sea, es una necesidad que se resuelve en parte del hospital, pero esa es la parte técnica profesional. Entonces, todo es la parte social. Y ahí tenemos que actuar todo, todo más comunado. Perfecto. No nos falta. Muy bien. Bueno, felicitaciones una vez por este premio, que seguramente va a servir para poder revitalizar lo otro, y esperamos que, a partir de ahora, también interesa, logre mucho los objetivos que se han propuesto a ustedes y que son bastante. Ambicioso, pero en esa estamos. Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Con la felicitación al doctor Víctor Vázquez, cerramos nuestro contacto a esta hora de la noche, justamente a propósito de este premio que el gobierno regional le ha otorgado como persona destacada de la provincia de San Antonio, y que tiene que ver con esta preocupación por las personas enfermas de cáncer a través de esta corporación en Teresa. Vamos de vuelta inmediato a los estudios centrales. Adelanto, Pablo. Muy buenas noches.